Organización de estos tres cajones Aquí están Sombras y algunas cositas de ojos Voy a sacar esto, voy a empezar a sacar las cosas Aquí tengo Cosas mezcladas, mix Esta Con decirles que este cajón no tiene ni nombre No tiene nombre este cajón La verdad Tiene cosas como para los ojos Tiene cosas para los labios Tiene algunas cuchillitas de afeitar Tiene algunas toallitas comprimidas Que uno echa en agua y se vuelven grandecitas Ahorita les muestro como funciona Pero bueno, lo que tengo aquí es esto Todo lo tengo acá Súper cerca de esto Voy a sacar esto para limpiarlo una vez Como hice con las otras, voy a dejar esto vacío Está oscuro, si es de noche como siempre Tiene puras cositas extras Estos cajones están como cosas mezcladas En este cajoncito tengo muchas cosas como que no pegan de pronto con el cajón o algo Por ejemplo aquí guardo esto que es un tapabocas También tengo estas cuchillitas Me parecieron más prácticas para quitarme la ceja Eso también lo guardo aquí atrás Guardo estas esponjitas de celulosa que son para lavarse la cara También las tengo aquí atrás Y tengo estas esponjitas de maquillaje que me salió gratis en un pedido de Shein Muestricas de algodón Que a veces no me quedo en algún hotel Las cojo del baño Porque ya esas están pagas Como para viajar, como muestras de viaje las guardo Ahora voy a limpiar esto Todo lo que está aquí voy organizando de nuevo Bueno, lo que hay aquí Aquí tengo estos bálsamos para el labio Esto es lo que estoy usando, ¿no? Lo uso en las noches Y es muy difícil de conseguir Entonces cuando lo consigo vienen un paquetico de tres Entonces guardo los otros acá ¿Por qué guardo cosas acá atrás que no uso? Porque miren que el cajón no abre más de acá Lo que no me gusta de estos cajoncitos de Alex De que a que no abren hasta atrás Entonces quedan con unos 10 centímetros En la parte de atrás de las cajoneras que no abre más Que guardo aquí atrás Y por eso siempre tengo esta cosa Para poder sacar y alcanzar lo que hay atrás Ahí guardo lo que no uso Cosas que son como extra Cosas que son de repuesto Cosas que no necesito estar alcanzando todos los días Aquí en este cajón también tengo esto Que es un polvito para el cuerpo De vainilla Huele delicioso, obviamente huele de vainilla Y es brillantico Miren como se ve en la piel Ahí se alcanza a ver un poquito Ahí se alcanza a ver un poquito Este lo uso muy pocas veces Tengo hace mucho tiempo La verdad es que yo casi no me brillanto el cuerpo Cuando voy a fiestas Pero eso es para eso A veces le coloco un poquito a las niñas Y huele Huele delicioso Tengo una cremita Nivea Chiquitica Y la tengo por ahí como para viaje Tengo estas dos escarchas Que nunca las he utilizado Y la tengo ahí porque La escarcha para el cuerpo Y escarcha cosmética Es un poquito más costosa Que la escarcha para manualidades Entonces pues Ya que la tengo ahí La tengo guardada Acá tengo un gel Una escarcha Miren de cuerpo Que compré en Shein El otro día No la he utilizado Y la tengo en este cajón Porque es para los ojos Y la voy a colocar aquí Ahora que tengo acá Acá tengo una máscara Que me regalaron hace mucho tiempo Una amiga Y es una máscara negra Que la saqué para utilizarla Porque la tenía Dentro de las máscaras Que no usaba Y esta la voy a colocar en mi cartera Así que Ahora la voy a colocar en mi bolso Y esta es para las cejas Es una transparente Como para Sí Para que no estén los pelitos por ahí locos Esta sí la uso Tengo una tijerita pequeñita así Que es para las cejas Para quitarme los pelitos Que andan por ahí sueltos Lo tengo aquí Para que nadie me la toque Es un face primer Un primer para el rostro Y lo tengo aquí Porque lo quiero usar Ya que en estos momentos Me estoy acabando Uno que tengo Este Este me lo quiero acabar Y lo tengo fuera En el maquillaje Que estoy usando a diario O más a menudo Y también tengo este Que es una muestra De Porefessional Que también es un primer Y es pequeñito Es súper bueno para viajes También También chiquito Y lo tengo acá Para tenerlo a la vista Y para usarlo En cuanto se terminen los otros Acá tengo implementos Miren Esto Es una agujita Como para quitarse Los granitos Y eso Y esto también Y lo tengo acá En caso de que lo llegue a utilizar Y esto es Ustedes no van a creer Esto es una Pinza 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 para sacar cejas O algo Para extraer comedones Para cualquier cosa Y yo la utilizo Para cosas peligrosas Que no le voy a decir a ustedes No le voy a aconsejar Yo la utilizo a veces Cuando tengo Pelitos inconados A veces se me incona Algún pelito en las piernas O algo En un lugar Donde yo pueda alcanzar Y yo me lo saco así Yo como que lo descargo así Y luego me lo saco Facilito Y lo uso para eso No lo usan para eso Pero para eso lo uso yo Luego tengo aquí Dos pegantes para pestañas Uno transparente Y uno negro Que eso si están al uso Por eso están aquí Muy poco me pongo pestañas Pero están al uso Acá tengo otra muestra De un primer para el rostro También está aquí Porque lo quiero utilizar Me lo había regalado Acá tengo una base Para sombras Miren esta sellada Es de NYX Y nunca la he usado Pero la tengo aquí Porque la quiero usar Entonces también está acá Esta la voy a colocar Junto con esta Más bien que son como bases para ojos Aquí tengo las pestañas Que estoy usando O sea las uso Estas fueron las que usé Para Halloween Porque son grandotas Estas son las que estoy Utilizando ahorita Me las he puesto ya Varias veces Esta de arriba Me la he puesto como tres veces Y esta me la he puesto como dos Yo me las quito Las limpio Con desmaquillante Le quito el pegante Y las vuelvo a colocar ahí En su cajita Para que no pierdan la forma Nada más que las coloco ahí Y para que no se me ensucien Y ahí las sigo utilizando Hasta que ya estén bien fe Y no las pueda limpiar más Y las guardo en esa cajita Antes las guardaba En una cajita Donde venía Cera de los brackets Cuando tenía La cajita donde vienen Las cuchillitas de afeitar Las guardaba en cualquier cajita La verdad no tengo Donde guardarla exactamente Acá tengo un lápiz para ojos Extra que tengo Acá tengo otro lápiz para ojos Extra Y si me preguntan Por qué tengo lápices Negros extra Porque me venían En las muestras De las cajitas Que compraba antes Número uno Número dos Porque también los utilizaba Para trabajar Ya no estoy trabajando Como maquillador Regalé mi maquillaje Y como tenía varios lápices Negros guardé algunos Para mí Porque me gustaba la marca Y porque no los iba a regalar todos Estaban buenecitos Les saqué la punta Lo desinfecté Y guardé esos dos Y esto es una cosita Que mi dentista Me aconsejó que comprara Para que yo misma Me retirara la placa De los dientes Porque Como yo tengo retenedores Se me acumula placa En la parte de abajo De los dientes por dentro Entonces me toca estar Con cuidadito Retirándome Por ejemplo Entre los dientes Lo que se me acumula ahí Para que no se me forme Placa bacteriana muy dura Porque parece ser Que acumulo mucho calcio En los dientes Bueno Ese es otro tema Estas toallitas Son unas toallitas Que yo compro Más que todo Son como para viajes Son unas toallitas Como por mirar Uno las echan agua Y se vuelven grandes Voy a dejar una afuera Para mostrarles un video Aparte Como se hace Y estas las demás Las guardo acá Como les digo Son más que todo Para viajes Cuando no puedo llevar Mucho equipaje O no quiero llevar Muchas toallitas Se me cayó Con toda Con una sola mano Miren Es una full toallita Miren que grande es Son desechables Entonces no tengo Que estar guardando Y lavando Y todo eso La puedo usar Hasta dos veces Tres veces La verdad Estos Delineadores De Milani Son delineadores Que vienen sequitos Pero los mojo Con un poquito De gotas Para los ojos Bicinas O algo así Y miren Lo he utilizado Muy poquito Son bonitos Y son para la noche Entonces Ahí los dejo Ahí los dejo Porque son bonitos Y porque me gustan Esto es un delineador De L'Oreal Negro Que está Nuevecito Solo lo he usado Una sola vez Estoy tratando De gastarme En otras cosas Que tengo Ya en uso Para después Utilizar esta cosa Y esto Ah no Esto es una sombra Líquida Esto va en otra cosa Esto va en las cosas De Halloween Son sombras Sombras Que se activan Con agua Esto va en otra parte En otra cajita Que yo tengo Para las cosas De Halloween Entonces Lo voy a sacar Porque esto lo utilicé En Halloween Lo metí aquí Y no lo había vuelto A guardar Esto es otra De las cositas Para sacar Comedones Lo que si se va Es esto Que es como Unas plantillas Para hacer delineados La verdad es que Yo nunca le he encontrado La manera de usarla Así que esto se va Este delineador De la marca Nia No me gustó Como pinta Pensé que era negro Pero es como Un gris con destellos Que no me Un verde con destellos Que no me gustó No me gusta Como se me ve A mi Está nuevecito Solamente me lo probé En la mano Y me lo probé En un ojo Y no me gustó Se va Para alguien Que le pueda sacar Más provecho Y este otro delineador También se va Es un delineador moradito Que no se me ve bien También me lo probé En un ojo Y no Esto también se va Esto es lo único Que se va De esa caja De este cajón Solo se van Estas tres cositas Ahora vamos Por este cajón Este cajón Si es más grande Es un cajón Que lleva Voy a bajar la cámara Este es un cajón Que lleva Las paletas Aquí se hay bastante Hace El año pasado Saqué paletas Así que yo no creo Que vaya a sacar muchas Voy a Limpiarlas Y voy a mirar Pero no creo Que vaya a sacar nada Honestamente Este cajoncito Si está marcado Aquí dice paletas Y bueno Aquí tengo paletas Muy antiguas La verdad Es que las paletas Tienen una fecha De vencimiento Muy lejos Empiezo con estas paletas De Ya se las había mostrado antes Son unas paletas Que tienen Maquillaje de MAC Tienen maquillaje De NYX Tienen maquillaje De marcas Así como Más de maquilladora ¿No? Las uso muy poco Las tengo guardadas Porque significa mucho Para mí Porque Maquillaje en polvo No se daña Porque la desinfecto De vez en cuando Ahorita no lo voy a hacer Porque tengo mucho rato Que no las uso Pero cuando las voy a usar Yo lo que hago Es que las pongo Un spray con alcohol Y las dejo secar Y luego las uso Aquí están los azules Los azules y verdes Y eso Yo le coloco aquí Un papelito que tiene Verdes y azules Ustedes pueden darse cuenta aquí Y yo sé que paleta es Para no estarla abriendo Todo el tiempo Ella va aquí atrás Este era Este era de trabajar Estas fueron las únicas cosas De mi maleta de trabajo Que no regalé Las paletas ¿Por qué? Porque invertí mucho dinero En ellas Porque Tal vez un día Me salga algo Y vuelva Porque las quiero utilizar Para mí O de pronto Las quiere regalarse A alguien Este está casi vacía Miren Regalé casi todas las de dentro Pero preferí quedarme Con las paletas Porque después Te las puedo volver a llenar Me quedé con colores Que no tengo Neutros Se fue un poquito Por viento Porque había unas sombras Que se alcanzó a regar Me quedé con ellas Ahí dice Piolina Guerra Professional Makeup Artist Entonces estaba acá Este es personal Y este era de trabajar Esta también era de trabajar Porque lleva mi nombre Ustedes pueden darse cuenta Y esta tenía los morados Hice como Lo que yo no tenía De trabajar O sea Ya voy Lo que yo no tenía Lo cogí de la paleta De trabajar Y lo demás Lo regalé Si algo Como yo no estoy Como yo no estoy Utilizando estas cosas Yo podría volver a hacer Mi maleta de maquillaje Si en caso dado Decido volver a trabajar En eso Y voy Simplemente colocaría Las mías Y ya Aquí están morados Aquí están Los negros Estas sí eran mías Mira Saqué algunas también Quedaron Estas están vacías Hay muchos huequitos vacíos Y ya no me quedé Con más paletas grandes O sea Todo eso Era lo único De mis paletas grandes Con lo que me quedé Lo demás Se fue A otra casita Una mejor vida Esta fue una paleta Que yo tenía guardada Y la saqué Porque la quería probar Esta no recuerdo Si la compré En Fashion Nova O la compré en Shein La verdad es que fue hace Como No me acuerdo En ese tiempo Hice pedido en las dos partes Fue de las unidades Que compré en Fashion Nova Porque la verdad es que La ropa no me Tiene buena calidad Pero No le queda bien A todo el mundo Pienso yo Lo que es plus size Es para muy plus size Y lo que es para talla normal Es para cuerpos Esbeltos Y No perdona la cintura Bueno Tengo mi opinión Diferente de pronto A la de los demás Pero esta paleta Estuvo chévere Tiene colores Bonitos Pinta bonito Pinta fuerte Entonces Esta la usé para Halloween Para hacerme un look rojo Y me quedó súper bonito Así que Esta la voy a seguir usando La guardé Y la puse acá Esta paleta la voy a guardar acá Porque da mi mismo tamaño Esta la voy a seguir usando Así que la voy a colocar Por aquí Esta Me la voy a quedar De NYX La voy a guardar Mientras tanto De pronto más adelante Se la de alguien Pero ahorita no Ahorita no voy a sacar paletas Esta es una paleta Que compré en un baratillo Me costó 12,99 Y ha salido como bien La usé para un solo look Utilicé este colorcito de acá Y este colorcito Y este colorcito Estos tres colores Me los eché un día Y dije Voy a darle la oportunidad Y me la voy a volver a probar A ver Así que por eso la tengo aquí Para volver a probarla Esta la compré Enchi Y no me ha gustado mucho Me la traté de usar un día Y no me gustó mucho Pero la dejé aquí Porque también quiero volver a probarla Así que me voy a darle otra oportunidad Esta es un Es una Un organizador que compré enchi Y me gustó para las paletitas chiquiticas Miren Es este organizador así Está bien bonito Me cabe perfectamente aquí Y para las paletas chiquitas Aunque esta por ejemplo De Hard Candy No la puse Pero esta paleta Pienso sacarla Porque ya tengo estos colores En otra paletita Y no sé por qué Me alboroto a comprarla Esta la saco La voy a regalar Esta paleta de Kiko Está súper linda También quiero utilizarla Y por eso la saqué Así que la voy a poner aquí Para usarla Tengo esta de Wet n Wild Que la quería parar acá Pero si la paro No me cierra el cajón Así que me tocó Dejarla aquí costadita Mismo me pasó con esta Que tiene verde Y esta fue una de las razones Por la que saqué esta Porque también tiene verde Tengo esta de Urban Decay Que tiene caja Estoy sacándole las cajas A las paletas Porque si las tengo en caja Nunca las voy a utilizar Esta ya la he usado Algunas veces Pero es una paletita Como que Sí, wow Urban Decay Pero no tiene como que Mucho Uff Más en el nombre Esta se me acaba de caer Y vamos a ver si se partió Espero que no Ay, pero que no Ay No Esta está bonita Voy a ver si queda aquí Si cierro Sí Ahí la dejo Esta es una paleta Mira, esta me la regalaron Voy a quitarle esta Esto Necesito usar mis cosas Así que las saco Para tenerla al uso Esta de H&M La compré hace tiempo Y miren Ni la uso Así que voy a ver Si todas esas cosas Voy a tratar de usarlas Porque nadie está Si nadie guardaba Esta de Kiko Creo que es un iluminador Con cositas Miren que bonita Para viajes También voy a tratar De usarla Tengo muchas cosas ahí Que debería estar utilizando Y no las uso Las tengo ahí De guardar Hay que usar las cosas Chicas Porque las tengo ahí Y después entonces Y esta de Naked 2 Que fue con la única Naked que me quedé hace tiempo Y ya dije Que no me iba a guardar Acumular más Esas son mis paletas Chicas Y esta de Jolie de Bob Que ya tiene tiempito Y pienso sacarla Porque ya tengo Los mismos colores En otras paletas Aunque me gusta mucho este Pero tengo los mismos colores En otras paletas Las saco también Chicas Ahora vamos con esta Que es la de las sombras Pequeñitas Vamos con este cajoncito Aquí tengo las sombras Individuales Tengo muchas Ustedes saben que Esto yo no lo conseguí Un solo día No, un solo año Tampoco Yo estuve mucho tiempo Coleccionando Ya yo Ya tengo rato Mucho rato Quiero que sepan eso Que no colecciono maquillaje Ya este maquillaje Yo lo tenía Ya la cosita De coleccionar maquillaje Y eso me pasó hace tiempo He regalado mucho He ayudado a mucha gente Con lo que tengo Con mi maquillaje Con las cosas que tengo He compartido Pero me queda Me queda porque yo trabajaba con maquillaje Personas que me siguen desde hace tiempo Saben que yo trabajaba De maquilladora Este es una paleta de sombras De la marca Makeup Revolution Es súper bonita Nunca la he usado La guardo aquí Porque es como para un regalito Día que necesito un regalito Ahí está Tengo un labial De la marca Nia Y es un labial Que no sé si voy a utilizar Es mate En tono plump También lo tengo aquí Eso es como que De pronto si necesito un regalito Lo voy a guardar aquí De pronto si me lo quiero usar Estoy aquí Pero no lo tengo En otro cajón Que se llama para probar Que esas son cosas Que definitivamente Si quiero probar más adelante Cuando estas ya estén muy viejas O se me estén acabando Aquí Esta va aquí atrás Aquí hay cositas en polvo Pigmentos Esta es de una marca Que se llama Forever 51 Es un pigmento Son tornasol Me gustan No los voy a regalar No se están dañando ahí Como les dije anteriormente No voy a regalar las cosas Porque ellas no se van a dañar Ahí donde están guardadas Mira yo regalé Lo que iba a regalar hace poco Cuando decidí que no iba a trabajar más Son unos pigmentos De todos estos son de la marca Forever 52 Estos miren que lindos Son súper preciosos No los voy a destapar Porque ellos son muy desordenados Y me van a hacer reguero Miren que belleza Estos son Estos son los trajes de Colombia Lindos Algún día los saco Los uso Ahí está Estas son sombras De la marca Milani Las compré casi todas Estas sombras Que venían así No las depoté Son las Bella Ice Las compré casi todas Me encantaron Las uso Si las uso Todas no las he usado Pero las uso la mayoría Duran No se cae tan fácil Y tienen una súper buena pigmentación Aquí están otras sombras Algunas de Bella Ice Otras de otras marcas Esta la voy a sacar Porque Son de la marca Accessor Ice Y las compré No sé Si fue en España Nunca la he usado Y tengo ya colores parecidos Esta la voy a regalar Esta no la voy a regalar Porque me gusta que es de dos tonos Esta es de Kiko También la compré en España Esta es de la marca SP Pro De Colombia La quería depotar Para meterla en las paletas Pero no supe cómo Todavía no he sabido Y si Y tengo algunas así Miren por ejemplo Esta la quiero Sacar de la caja Para colocarla en paletas Por eso no las he Quitado Si algún día encuentro Cómo sacarlas Creo que me va a tocar Mirar una por una O sea No una bruna Me va a tocar Como que sacrificar Una a ver si se puede Y luego si las pongo allá Estas son Estas también las compré En España Ya están selladas Si todavía Tienen el papelito Miren Tienen la bandera española Esta es una blanca Y esta es una roja No la he usado También están ahí Como les digo No voy a sacar más nada Porque saqué Lo que iba a sacar La otra vez Y aquí Tengo otras sombritas Que están solitas Heart candy Este azul como midnight Es súper lindo Y este es un verde También tornasolado Quiero darle la oportunidad De probarlas Están selladas Ahorita no las voy a sacar Se queda así Y así quedó este cajón Chicas no saqué nada ¿Qué hubo depuración en esto? No hubo depuración en esto Y esta es una sombra Que viene como Tiene mucho tiempo De estar por ahí Yo no sé si eso sirva Pero son estas sombras Que venían antes Que viene Es una sola Es un solo cojín Esto se coloca en el ojo Y uno se lo pone O sea uno le quita el papelito Se lo pone en el ojo Y le hace así Y se supone que eso queda en el ojo Y una vez las probé Y sí Y esta me voy a probármela Otra vez Pero yo quiero hacer un video Mostrándoles Yo no sé si esto lo vuelvan a vender Cierra Sí cierra Solo saqué estos dos delineadores de hoy Estas cosas de hacer delineado Y saqué estas sombritas Chicas no saqué mucho Estos videitos van así Este es el número dos Espero que se queden Nos espero en el siguiente video Muchos besitos Chao Y miren que sí Estoy organizando Esto vengo reguerito En el próximo video Ya les estaré mostrando La parte esta Que es la de los labios Y otras cositas que guardo acá Y ahí sí voy a depurar Porque de los labios Creo que sí voy a sacar cositas Que no estoy utilizando Y no voy a utilizar Exacto